¡Miguel! ¿Sabes por qué quiero hablar contigo, verdad? ¡Miguel! Lo siento, no era mi intención Miguel, ¿tubes a tus compañeros con besos de sus profesores? No ¿Entonces por qué te comiste al profesor de música? Ya dije que lo siento Mira, Miguel, voy a tener que hablar con tus padres No, por favor Mira, si fuera la primera vez Pero es que no lo es ¿Me puedes ir por la vida conmigo a tus profesores de música? ¿Lo entiendes, no? Si fuera el de inglés, bueno ¿Pero el de música? Vuelve a clase, Miguel No, por favor, el de música ¿Se acuerda? No, por favor, el de música No, por favor, el de música ¡Suscríbete al canal!